Oh yeah, esto es Bajo Fianza Mística ciudad de la paz, mística ciudad, dame más Bajo Fianza presente, muy felices de ser partícipes de esta primera versión de lo que se volvió a traficar Otra vez el aliento del viento a mi consciente viene a soplar Tiempo latiente, ritmos antiguos en mi cabeza puede resonar una que da Una zapoña al viento, un tambor intenso, mi corazón lo siento desde luego está tenso La paz en el alma cuando veo tus montañas, la paz, la paz, yo nací de tus entrañas Con estilo y elegancia, ¡Bajo Fianza!